y baja sube y baja y sube y baja esto sería el volquete con el pecho siempre acordaros que cuando estoy haciendo volquete con el torso si no estoy haciendo volquete con la cadera así que no se junten los dos vale cuando estoy haciendo volquete con el pecho siempre pelvis encajada ombligo hacia adentro y subo y bajo y subo y bajo vale no lo confundáis con delante detrás vale simplemente arriba y abajo y arriba y abajo si eso volquete con el torso vale y con la pelvis como os he explicado también hacia afuera o hacia adentro hacia afuera hacia adentro con el torso pasaría lo mismo hacia arriba o hacia abajo hacia arriba o hacia abajo entonces depende desde donde empiece el movimiento será un acento hacia abajo o será hacia arriba si empiezo con el volquete hacia arriba de pecho y hago un acento hacia abajo pues acento hacia abajo sí en cambio si empiezo con el volquete un poquito ahí abajo sería acento hacia arriba 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 vale lo mismo en la pelvis de dentro hacia afuera pam pam o hacia adentro encajar bien